Recetas naturales para el síndrome de colon irritable. 1. Reconstrucción de la flora intestinal. Mejor es la salud de su tracto intestinal, proporcionándole una buena población de flora intestinal. Consuma diariamente 250 ml de yogur que contenga lactobacillus acidopilus o consuma un complemento de buena calidad siguiendo las indicaciones del producto. 2. Lleve una dieta rica en fibras. Consumir fibra permite que los desechos pasen sin problema por los intestinos. Aumente el consumo de frutas y verduras. Tome un tazón diario de avena cocida que contribuye al alivio de las paredes del intestino irritado. Es importante aumentar poco a poco la cantidad de fibra en su dieta ya que, si ésta se consume en exceso y demasiado pronto, puede causar flatulencia e hinchazón. 3. Evite los alimentos que puedan causarle alergia. Ciertos alimentos pueden desencadenar los síntomas de un colon irritable. Para descubrir cuáles le afectan a usted, lleve un diario de alimentos y síntomas durante dos semanas. Pueden ser cafeína, cítricos, productos lácteos, alimentos grasos, fríjoles y col, los cuales producen flatulencia. 4. Tiempo para relajarse. La tensión emocional y la ansiedad empeoran los síntomas del colon irritable. Pruebe a relajarse con técnicas como el yoga, la meditación, ejercicios de respiración. El ejercicio regular diario como caminar, también alivia el estrés y favorece movimientos intestinales saludables. 5. Infusión de menta. La menta contiene aceites con propiedades antiespasmódicas que alivian retortijones y flatulencias. Vierta 250 mililitros de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas de menta secas y deje reposar durante 10 minutos. Cuele la infusión y tome tres tazas a lo largo del día.